en este video voy a mostrar una forma de crear el pendrive de instalacion de por ejemplo windows 11 o de cualquier sistema operativo usando un telefono un conector otg como este por ejemplo y dos memorias usb lo primero de todo vamos a descargar en el telefono hirens boot que es una especie de windows con pocos recursos que se ejecuta desde el pendrive asi que lo descargamos desde aqui esta version ocupa unos 3gb siguiente paso vamos a descargar desde playstore la aplicacion edge droid esta aplicacion apenas tiene publicidad a diferencia de otras de este tipo que te ponen anuncios de 30 segundos el problema es que no sirve para crear pendrive de instalacion de windows pero si sirve para crear el pendrive de hirens boot conectamos el conector otg y un pendrive de al menos 4gb pulsamos aqui en escribir imagen y selecciono el archivo .iso de hirens boot aqui selecciono la memoria usb que casi no se ve pero aqui esta pulso en aceptar y aqui en la flechita esto evidentemente eliminara todo lo que tengamos en el pendrive ya tenemos el pendrive con hirens boot ahora simplemente conectamos este pendrive al pc que no inicia entramos en la bios vamos a la secuencia de arranque y ponemos en primer lugar la memoria usb guardamos los cambios y ya con esto al reiniciar entramos en esta version de windows con pocos recursos ahora vamos a descargar un par de archivos de internet asi que ponemos la contraseña de nuestra red wifi y en el caso que no puedas conectarte a internet tendras que descargar los archivos desde el telefono y pasarlos a un pendrive usando el mismo conector otg y usando por ejemplo el explorador z archiver luego ese mismo pendrive con los archivos lo conectamos al pc bueno continuo abro por ejemplo el navegador chrome entramos en los ajustes y vamos a cambiar el directorio de descargas porque esta puesto en la unidad x que apenas tiene espacio libre no nos sirve asi que tendriamos que poner por ejemplo el disco duro del pc ahora entro en la web de microsoft y descargo el archivo .iso de windows 11 si lo prefieres pues descarga el de windows 10 o el sistema que quieras instalar mientras que se descarga windows voy a descargar rufus que sirve para crear pendrive de instalacion este programa puede crear pendrive de instalacion de practicamente cualquier sistema operativo ya tengo todo lo que necesito descargado ahora voy a conectar el segundo pendrive que es de 64 gigabytes aunque uno mas pequeño de 16 gigabytes tambien te puede servir abrimos rufus y selecciono la unidad usb que acabo de conectar arrastro el archivo de windows 11 hasta esta casilla si lo que quieres es crear un windows portable es decir instalado directamente en el mismo pendrive usa la opcion windows to go pero en mi caso lo voy a poner como pendrive de instalacion para instalar en el disco duro no voy a tocar mas opciones asi que pulso en start aqui como muchos ya sabreis windows 11 te pide muchos datos cuando lo inicias por primera vez tienes que iniciar sesion en una cuenta de microsoft etc etc si no quieres dar tantos datos puedes marcar estas casillas esta de aqui arriba es por si tu pc no es compatible con windows 11 por ejemplo no tiene arranque seguro o no tiene la memoria ram necesaria si es tu caso marca esta casilla yo lo voy a dejar asi y aqui me dice que se eliminara los datos que tengas en el pendrive asi que pulso ok reiniciamos el pc y quito el pendrive de hires boot porque ya no lo necesitamos y aqui tenemos el asistente de instalacion de windows estoy preparando un video sobre como solucionar los fallos de arranque de windows por si en vez de realizar una instalacion limpia quieres arreglar la instalacion que ya tiene el pc nos vemos en el proximo video